El origen de la señorita Delight, vamos a ver como nació esa maestra aterradora Video hecho por Hunstrump en español, que vayan a su canal y suscríbanse No, no, no te voy a sacar, tu me estabas atacando maestra No, no, no llores, esas son lagrimitas de cocodrilo, son lagrimitas falsas Ok, a ver, vamos a escuchar su historia ¿Bonita, tú? Ah, sí ¡Ey, bueno! Es que es una larga historia, solía ser una maestra muy entusiasta por enseñar a mis alumnos ¡Buenos días, estudiantes! Pero en toda la escuela del orfanato había muchísimas maestras Delight, ¿no? O sea, era el mismo modelo, como un robot para muchas clases ¡Gracias, Delight! ¡Te hice un dibujo para usted, maestra! Ok, o no Se la dieron mordida ¡Mantengan la calma, niños! ¡Podría! ¿Qué está pasando? Mi cabeza estallaba Lo que ocurría en realidad es que había una cantidad de clones de mí en toda la... Ya empezó The Hour of Joy Ya empezó aquí donde se comen a todos ¡Escuela! Y yo aún no entendía el motivo ¡Oh, cielos! ¡Rápido, niños! ¡Por la ventana! ¡Rápidamente saqué a mis estudiantes por la ventana! Temía porque les atraparan Hasta que finalmente todos salieron ¡No, corre! ¡Cerdito, corre! ¡Buen trabajo! Necesitamos algo de energía, hermana ¿Dónde están los niños? Yo no... No lo sé Aquí no hay niños Aquí no humor, niños ¡Miriendo! De hecho, acaban de escapar por la ventana ¡Muy las noticias! Estamos atrapados y sin comida ¡No puede ser! ¡Tenemos hambre! Yo también ¡Todo esto es por tu cuerpo, hermana! ¡No! ¡No se atrevan a... ¡Oh, pelea! Muy tarde ¡La tenemos! No, te imaginas que ahora se la quieran comer a ella Y esa es la razón por la cual tiene la cara así toda destruida Pero enteré una pequeña marca ¡Oh, sí, sí! Le hicieron la marca ¡Por la detención! ¡Ah, sí! ¡Mira, le quitaron! ¡Ah! ¡Tenemos un poco acerca de tu destino! ¡Me pusieron en una caula oscura! ¡Y me vigilaron! ¡No, hombre! ¡Están bien locas! ¡Por si intentaba escaparme! ¡Todo era una pesadilla! ¡Hasta habían huesos en el calabozo! ¡Lo único que podía pensar era venganza! Pero mira, al menos hizo el bien Logró que los niños escaparan ¡El plan perfecto para tomarla! ¡Chicas! ¡Está tardando mucho! ¡Será mejor que la traigan ahora mismo! ¡Entonces volvieron a la celda! ¡Y pensaron que ya estaba muerta! ¡No, pero tenía colores, ¿no? ¡Los va a utilizar como espadas! ¡Atentos! ¡En realidad, las estaba esperando a ti! ¡Oh, es el mazo! ¡Tamente! ¡Toma! ¡En el centro de la justicia me había vuelto imparable! ¡Ninguna de ellas pudo vencerme y tomar coraje para enfrentarme! ¡Luego llegaron más de ellas! ¡Pero! ¡Esa! ¡Este mazo sí sería el arma que utilizaría la niña de los plumones! ¡Esa niña de la escuela que tiene acá de que plumones de todos los colores! ¡De que cinco tipos diferentes de verde! ¡Así yo creo que utilizaría un arma! ¡Lo único que lograban era que las venciera! ¡Por qué están demorando tanto! ¿Dónde están todas esas niñas? Están derrotadas ¡Está loca, está loca, está loca! ¡Tú eres la siguiente! ¡Espera! ¡Por favor, perdóname! ¡Yo te perdonaré! ¡Hola! ¿De dónde salió esa arma? ¡Vamos! ¡¿Qué sucede?! ¡Se estoró! ¡Oh! ¡Genial! ¡Esta es mi chance! ¡Auch! ¡No! ¡No me lastimes! ¡Somos hermanas! ¡Ahora lo recuerdas! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Cuando pensaba que ya no tenía otra alternativa... ¡Ya sé quién va a llegar! ¡Va a llegar Catnap! ¡Y la va a salvar! ¡Y va a venderle su alma! ¡Y la habitación de incineración! ¡Entonces cuando trató de atacarme! ¡La lancé! ¡Y la encerré rápidamente en esa habitación! ¡Y la va a quemar! ¡Y la va a quemar! ¡Es un incinerador! ¡Aquí saca fuego! ¡Terminar con toda esa bandada alrededor! ¡No! ¡Rogó y rogó para que la dejara salir! ¡Pero mi sentimiento de venganza era más fuerte que nada! ¡Entonces el fuego comenzó a dar su show! ¡Condenando la malicia hasta su último átomo! ¡Estoy sin energía! ¡Gado! ¡Eh! ¡¿Pero qué?! ¡No! ¡Y es Catnap modo esquelético! ¡Modo feo! ¡Manto y batalla, Mr. Light! ¿Dónde está mi...? ¡Allí! ¡Ni un paso más! ¡Monstruo extraño! ¡Monstruo extra mal interpretes! ¡No quiero hacerte daño! ¡Estoy asombrado! ¡¿De qué estás hablando?! ¡Eh! ¡Quizás esto adimente tus ideas! ¡Comida! ¡Oh cielos! ¡Lo deseo con todo mi estómago! ¡Brillante! ¡Por qué es para ti! ¡Pero! ¿Por qué? ¡Yo no confiaría en un gatito todo esquelético! ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Luce delicioso! ¡Au! 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 Es que sí, ya no le queda de otra. Hizo un contrato. ¡No fue mi idea principal! ¡Pero necesitaba esa llave! ¡No importa! ¡Por eso entiendo tu enojo! Lo siento, Miss, ahora entiendo. No te preocupes, puedes... Sí, ahora sí podemos ser panas. Mira, te voy a ayudar, espero no me traiciones. ¡Contar conmigo! ¿De verdad crees que lo perezco? ¡Claro que sí! ¡Todos merecemos una segunda oportunidad! ¡Exactamente! ¡Segunda oportunidad! ¡No lo hagas! ¿Ah? ¿Por qué no? Porque ya estoy corrupta, controlada por el poder de casa. Yo ya no tengo salvación. Pero somos amigos ahora, ¿por qué no lo harías? ¡No te preocupes! ¡Todo estará bien! ¡Lo haré yo misma! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No mereces esto! ¡Ofía en mí! ¡Esto es lo mejor que nos puede pasar a... ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¡Vos! ¡No! ¡Se está cerrando más la puerta! ¡No! ¡Ahora, Player! ¡No! ¡Málmate! ¡No! ¡¿Por qué lo hiciste?! ¡Me encuentro a Katnall! ¡Llegada con su plan! ¡No! ¡Y no me olvides! ¡Player! ¡No! ¡Una F! ¡Ahora mismo todos vayan a los comentarios y escriban F por Miss Delight! ¡Una F! ¡Para dar nuestro respeto a la maestra! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Se sacrificó por mí! ¡Eres mi heroína! ¡Tienes que entender que todos y cada uno... ¡Uy! ¿Y ahora vamos a ver qué es lo que está haciendo Katnall? ¡Uno de nosotros conserva una misma alma al llegar a este mundo! ¡Aquí! ¡Aquí están produciendo peluchitos! ¡Pero había uno que se veía diferente! ¡Pero a veces venimos en distintas formas que el resto! ¡Déjame ver! Bueno, es normal Y allí es donde mi historia comienza ¿Qué clase de peluche es? ¡Debo deshacerme de él! ¡Inmediatamente! ¡No! ¡Es una prueba fallida! ¡No entendía por qué yo... ¡No! ¡Y está vivo! ...considerado una falla en el sistema Hasta que vi al resto y entendí cuál era el problema ¡Sí! La falla es que saliste defectuoso Ni siquiera eres de color morado ¡Eres de color gris! ¿Cómo podía ser basura? Tenía que ser un error Quería ser deseado como lo era el resto ¡Esto funcionará! Puré que no quería volver a sentirme ignorado Así que... Y mira, no Y también se metió una caja defectuosa Que está toda arrugada Encontré una caja vacía Escogido ¡No! ¡Hasta que...! ¡Ey! ¡Esa caja huele muy mal! ¡Cuidado! ¡Ouch! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Solo míralo! No creo que haya tanta diferencia entre los catnaps ¡Oh no! ¡Luce terrible! ¡Bah! ¡Sáquenlo de aquí! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡Oh no! ¡Es un error! ¡Fuera de aquí! No importa cuánto me esforzase por intentar ser aceptado Siempre había alguien que me excluía Uno de ellos me tomó del cuello ¡No! ¡Le tocó! ¡Hala! ¡Qué golpe! ¡Le tocó un bully! ¡Un niño que maltrata sus juguetes! ¡Bloqueó por completo! Cuando desperté estaba en su casa ¡Ah! Al parecer le gustaba coleccionar critters ¡Sí! Le gustaba critters para arrancarle partes Esto se parece mucho a la de Toy Story Y que había un niño también Creo que se llamaba Sid Intenté liberarlos de inmediato Pero él ya estaba cerca ¿Dónde está el control? Quiero escuchar esto Noticias de última hora Nos informan que los muñecos catnaps Poseen un caso extraño Que despañan a sus dueños Eso será sensacional Hora de probarlo con mi ejemplar No, pero es que A ver, el tuyo es un catnaps Pero es un catnaps defectuoso Puede ser que no tenga el humo ¡Ay no! ¿Ah? Se movió Debe estar debajo de la mesa ¡Aquí estás! ¡Oh, oh! Se está escondiendo por su vida ¿Qué sucede? ¡No te sueltes! ¡Sí! ¡Eres muy fuerte! ¡Oh, gracias amigos! ¡No! Es porque... Es que... ¿Para qué haces el like? ¡No! ¡No cielos! ¡Pagarás por esto! Quería abrir mi cuerpo Y quién sabe Qué más estaba planeando Con ese cortador Me hizo sentir terrible Con mucho temor e impotencia Me puso en una camilla Para experimentar conmigo Fue entonces Que mágicamente Emití un gas por mi boca Que inundó toda la habitación ¡Sí tiene! ¡Sí tiene el poder! ¡Sí tiene el poder! ¡Vamos! Yo quedo dormido al instante ¡Lo hice! Ah, ok ¡Lo logró! ¡Libertad al fin! No estoy tan dañado Como pensaba ¿Eh? Espera No te vayas ¡Ayúdanos! Ok Pero ¿Cómo puedo ayudar? Oh ¿Qué me sucedió? Yo Él está despertando ¡Te lo ruego! ¡Vuelve aquí! ¡Lo siento! ¡No! ¡Los abandonó! Tiene que escapar Antes de que me atrapara Fue una... ¡No! Y ahora Es que imagínate Qué raro Que tú vayas caminando Por la calle Y al lado Un peluche También esté caminando Decisión difícil Traté de huir Pero por todos los lugares Por los que pasaba Los niños Se burlaban de mí Me sentí vulnerado Y avergonzado Una parte en mi interior Se derrumbaba Ante las burlas De la sociedad Corrí Corrí Hasta toparme Con una fábrica ¡Uy! Llegó a la fábrica Y una vez allí dentro No pude evitar sentir Un olor familiar Era el mismo gas Que me había liberado Morirá Por favor ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Eres el CEO ¡No me hagas esto! ¡Claro que no! Te cuidaré como a nadie ¡No! ¡Espera! ¿Dónde estoy? Buenos días Dormilo ¿Quién es? Todo estará bien Empezaremos con la experimentación ¿Experimentación para qué? Lo vas a convertir en el catnap Todo aterrador ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Esto es terrible! ¡Te haré a Nikos! ¡Detente! ¡Eres un luna! ¡No! ¡Le quito un bracito! ¡Niko! ¡Ya para! ¡Y para mi acto final Tu muerte! ¡No! ¡Si eres tan... Llegó Catnap Llegó Catnap Para defendernos ¡Te las verás con estas garras! ¡Eh! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Por favor! ¡No hice nada! ¡No lo hagas! ¡Te llevaré a un lugar más seguro! ¿En serio? ¡Sí, sí, sí! Tenemos que restaurarlo Tenemos que ponerle de nuevo el brazo Al Critter rechazado ¡En sus sueños, cobardes! Necesito un poco de su propia medicina ¡No pasarán! ¡Sí! ¡Mira qué tontito! ¡No traías la máscara! ¡Toma! ¡Te tragas el humo! ¡Ni modo! ¡Yo puedo! ¿Tú puedes qué? ¡Eso! ¡Wow! ¡Te explicaré luego! ¡Mientras quédate aquí en silencio! ¡Silencio! ¡Andando! ¡Silencio! ¡No hagas ruido! ¿Se han ido? Debería ayudar a los otros Pero ¿dónde? ¡Sí! ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡De verdad te uso como cabrón! ¡Fuco coloroso! ¡Y esponjoso! ¡Bienvenido, apestoso Critter! Apestoso Critter Me gusta el nombre ¡Tranquilo! ¡No lo estamos mal! ¡Brummeando! Ya ven Es que Es que para que se ríen Tenían que estar ¡Shh! Tenían que estar callados ¡Aquí tengo algo para que te rías! ¡Eso dolió! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Acabaré con ustedes dos! ¡Por favor! ¡Paren su maldad! ¡Aprendimos a alegría! ¡Estás demente! ¡Pero tú eres feo y apestoso! ¡Catnap! ¡Corre! ¡Sí! ¡Defiéndete! ¡No! ¡También capturaron a Catnap! ¡No! ¡Fue suficiente! ¡Voy a hacerlo! ¡Gas rojo! ¡Voy a... ¡Suficiente crueldad en este laboratorio! ¡Wow! ¡Lo hice! ¿Estás bien? ¡Gracias! ¿No te gustaría unirte a nosotros? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Salvó a todos! ¡Y encontró una nueva familia! ¡El critera pestosito! ¡Por supuesto! ¡Amigos para siempre! ¡Sí! ¡Fidal feliz! ¡Este es mi peor final! ¡No puedo creer que termines! ¡Este es tu fin! ¡Estás acabado! ¡No! ¡Player! ¡Ahora te van a comer! ¡Solviado! ¡No salida querido! ¡Ay no! ¡Detene vos! ¡No! ¡¿Qué es lo que hagan conmigo? ¡Llameros! ¡No puede ser! ¡Te van a hacer lo que le hicieron a Dog Day! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Buenos días! ¿Qué es todo esto? ¡Ah! ¡Ya llegó Dog Day! ¡Necesito un milagro! ¡No son mis asuntos! ¡Me voy! ¡Espero que tengas preparadas tus últimas palabras, mi cielo! ¡Deliciado! ¡Aquí vamos! ¡Hasta la pista! ¡Parece ser algo serio! ¡Dog Day! ¡Dog Day! ¡Ayúdalo! ¡Por favor! ¡Ayuda, Player! ¡Nuestra fuerza! ¡Sálveme! ¡Tendría que hacerlo yo! ¡Estás sufriendo! ¡Tengo que hacerlo! ¡Sálvalo! 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 ¡Ten por aquí! ¡Toma esto! ¡Qué fue lo que hiciste! ¡Esto se acabó! ¡Te bajaré de aquí! ¡Eso fue traición a tu comunidad! ¡Ahora pagarás las consecuencias! ¡Gracias! ¡Déjanos la presa a nosotros, Dog Day! ¡Déjanos la posibilidad! ¡Ven por mí otra vez! ¡Es que no! ¡Así no se baja, Dog Day! ¡Tienes que cortar el metal! ¡Las cadenas! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Pero hey! ¡Estamos vivos! ¡Yo no cantaría Victoria tan rápido! Están vivos, pero tienen que enfrentarse a los demás Smiling Critters ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Vuelve a dejar que te traves! ¡Oye, qué mala puntería tienes! ¡De verdad, Player! ¡Ni una! ¡Sito a afinar mi puntería! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¿Ah? ¿Cómo dije? ¡Este será el final de todo! ¡Ey tú! ¡Nos toca enfrentarnos! ¡Les mostraré mis habilidades! ¡Es muy fuerte! Ok, pero... Uy, me dio miedo Yo pensé que ya se habían comido a Dogde Yo dije, ¡ay no! No quiero volver a poner F por él Pensé que ya le iban a dejar como lo vemos en el juego Sin la mitad del cuerpo ¡Necesitas una mano! ¡Oh, amigo Player! ¡Qué valiente eres! ¡Ay, ya llegó Catnap! ¡He acabado con todos los critters! ¡Pero les faltó uno! ¡Ay, no! ¡Estamos vencidos! ¡Mueran! ¡Viene directo a mí! ¡No, Player! ¡Ah! ¡Qué sacrificó! ¡Se los dije! ¡Auch, mi brazo! ¡Y ahora el paso final para su destrucción! ¡No puede ser! ¡Muy cerca! ¡Debemos correr! ¡Es muy tarde, querido amigo! ¡No! ¡Se llevaron a Player! ¡Dame una mano, amigo! ¡No dejaré que te lleve! ¡Pero es muy fuerte! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Por favor, no lo lastigues! ¡Tengo la hora de dormir! ¡Debo accionar ahora mismo! ¡Eh! ¡Eso es! ¡La máquina picadora! Creo que... ¡Oh! ¡Ahí es donde metimos a Mommy Longlegs! ¡Tengo una idea! ¡Súltame! ¡La puerta! ¡Está muy lejos! ¡No quiero morir! ¡Estaré muy cerca! ¡No puedo soportar esto! ¡Un segundo más! ¡Debo ir sigiloso! ¡Si no Katna podría verme! ¡Auch! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya te tropezaste! ¡Le va a meter la cola en la máquina trituradora! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Esto me está consumiendo los pulmones! ¡Vamos! ¡Ey tú! ¡¿Qué tal esto?! ¡Auch! ¡Mi pie! ¡Au! ¡Qué dolor, eh! Golpearte, por ejemplo, en el dedo chiquito del pie... ¡Dios! ¡Cómo duele! ¡O quizás no! ¡Genealmente los destruiré! ¡Vamos! ¡Avanza un poco más! ¿Ah? ¿Dónde está mi cola? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está metiéndose! ¡No puedo salir de esta trampa! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Lo hicieron, pero faltan los demás! ¡Oh cielo! ¡Vamos! ¡No podrán eliminarme de este mundo! ¡No! ¡Es ese catnap! ¡Corran! ¿Ellos se tienen miedo a catnap? ¿Se convirtió en papilla? Se terminó haciendo puré de catnap. ¿A quién se le antoja eso? Un purecito de catito, de catnapsito. Si quieren que continúe viendo con más animaciones de Poppy Playtime, todos dejen su likecito y suscríbanse al canal. ¡Y veremos muchísimas más! Y antes de terminar, veamos los nuevos pases de batalla de Stumbleguys, que los acaban de cambiar. ¡Tan solo vean esta interfaz! ¡Está completamente diferente, amigo! ¿Qué es esto? Vamos a empezar por el inicio y como que va a diferentes niveles, pero ahora tienes más skins, como que te dan tokens, te dan una nueva moneda de color dorada. Que de hecho, ¿cómo funciona esto? Juega para ganar estrellas, consigue estrellas para subir de nivel y subiendo de nivel te dan fichas de pase con las cuales puedes comprar recompensas. Ok, ya lo he entendido. Vamos entonces a ir a las siguientes skins. Mira, mira. Tenemos por aquí un búho. Tenemos... ¡Uy! Esta se ve buenísima. Es un sándwich de... De... Peanuts Butter Jelly. Está hermosísimo. ¿Cuál será la skin especial? Es esta. Es... Es un esqueleto en un cubo de gelatina. ¡Me encanta, amigo! Y recuerden que si van a comprar el pase, pueden utilizar mi código CHUMINE en la tienda. ¡Suscríbete al canal!